¡Qué fenómeno que soy! Había leído que el partido era la 16 igual Dos brasileños me pidieron llevarlo al aeropuerto Y estoy llevando dos super amigazos franceses What you think about the match? ¡Ale, les bleus! ¡Ale, les bleus! ¡On va a ganar! Ahora es derecho a casa que ya no aguanto más, eh ¡Qué fenómeno que soy! ¡Podrán! ¡Oh, handwriting, el sentimiento! Y el negro es negro, en el cielo no podes mover ¡Gran Diego! Por ejemplo, pueden todos los poderos Vamos a hablar de bien ¡Gracias!